Ready Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata Cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte Valga la pena otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no hablo después Que no hablo después Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rampi Marco Y a veces te comeré Pero es que rico es Como es Hagámalo como tú quieras Donde quieras nena Vamos a repasar las posiciones Y no Que tú vete cubano como se pone Si no te importe lo hacemos en la mesa Que garantizo que esta noche pierde la cabeza Vamos a repasar las posiciones Que tú vete cubano como se pone Talía Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hey, te vas rejojo. México. Cuba. Como se pone, como se pone. Yo también quiero amanecer contigo. Para keys en derecho tengo mis matidos. Vamos a tratarnos una y otra vez Con este momento yo también soñé Yo también quiero merecer contigo Pa' que me adentro tengo mi mentido Vamos a tratarnos una y otra vez Con este momento yo también soñé Agárame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Ataca Sergio Lo verás de jugado como se pone Yo también quiero merecer contigo Pa' que me adentro tengo mi mentido Vamos a tratarnos una y otra vez Con este momento yo también soñé Aleluya Cada vez Nada Lo verás de jugado como se tiene Al menos Plan a la altura En только De una specialists Gracias.